Me llamo Andrea Lucila Rincón, soy simpática, soy llamativa, tengo buena onda, soy divertida, estoy re loca. Eso es simple, algunos se ponen en un kiosco, yo me pongo un culo. ¿Cuál es? O sea, mi inversión va a ser mi culo. Hoy, vivo el presente, algo que no hice nunca, o sea, siempre estuve allá o allá y nunca estuve acá. Hoy estoy acá, hoy puedo disfrutar de todo. A mí me guiglió Gerard y Clinton, estaba hablando. Me doblo, pero no me quiero, señores, no van a poder conmigo. Hoy la arrinconamos, en el pueblo quiere saber todo a Andrea Rincón. Y yo no voy a tener la vida, y yo no voy a tener la vida, y yo no voy a tener la vida, y yo no voy a tener la vida. ¿Mirán escuchando esas imágenes de Gran Hermano? ¿Hay algo que te avergonza, lo de Gran Hermano, esas imágenes de tu presentación? Sí, igual, es otra cara. Sí, pero estás muy linda, igual. Bueno, no, está bien, ya está. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Se te ve contenta, recuperaste la sonrisa y demás. Voy a... No, esta sonrisa es verdadera, porque la otra estaba bastante forzada, ¿no? Y la forzada, ¿por qué? Era con aditivos, ponen esto. No, no digo con aditivos, pero por ahí, adentro, o sea, en mi interior no estaba como... No había paz entre el tema. Está ahora, exactamente. Ahora está, ya vamos a hablar de ese tema. Quiero saber, primero, vamos a arrancar, que me llamó poderosamente la atención. Fijate, a ver si podés girar la cabeza, el tatuaje que tenés acá. A ver si lo podemos ver. Ahí está, a ver, ahí giramos... No, bueno, ya está, ya lo quieren, ya saben. Dice Ale, ¿no? Sí. ¿Cómo decidiste...? No, si ya saben que me hice este tatuaje. Bueno, yo la primera vez que lo veo, será que veo poca televisión. Yo trabajo en televisión, no la veo. Pero la última vez que vine acá me lo mostraste también. ¿Sí? Me hiciste lo mismo. No me acuerdo, sé que tenés poca memoria. Poca memoria. Estamos muy bajos. No, pero yo estoy viejo. Tome la pastilla, abuelo. ¿Cómo fue la...? Ah, me dice abuelo Janto. ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias te hiciste el tatuaje? ¿Para qué? ¿Sería abuelo? No. ¡Jugadísimo! 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 ¿Sabés que te quiero? ¡Va a saltar! Sí, sí, sí. Hay confianza. Hay confianza. Con Javito no hay una relación. Es como al que más te simpatiza de todos los que están acá. Como que tenés una relación previa. ¡Ay, buena onda! Bien. Buena onda. Con todos, con todos. Con todos muy buenas. Sabés que te queremos mucho en este programa. No, no, no. A ver, ¿en qué circunstancias te hiciste el tatuaje? ¿Cómo quedó esa relación que en un momento estaba el país en vilo esperando el casamiento que era octubre del año pasado? Me acuerdo que nos ibas a invitar a nosotros. Sí, ya estábamos con el vestuario armado. Tal cual, nosotros estábamos preparados para eso. ¿Qué pasó con Ale Sergi? ¿Qué pasó? Y nada, se terminó. Se cumplió un ciclo y... Y nada, no pudo ser. ¿Para cómo? ¿Se cumplió un ciclo como si fuera un programa de televisión? ¿Cómo que se cumplió un ciclo? ¿Sí? ¿Quemaron tan rápido las naves? Y sí, es que fue muy poco todo. ¿Hoy te hablás con él, por ejemplo? No. No te hablás. Ni siquiera, a ver, cumpleaños. ¿Le mandás un mensaje para el cumpleaños o no? Hoy no hay relaciones diplomáticas. Creo que le mandé para el cumpleaños. ¿Te contestó? Que en realidad no me acuerdo si le mandé. Puede ser, porque el día de cumpleaños me parece que me acordé, qué sé yo, 12 menos un minuto y me parece que le mandé un mensaje y no me contestó. ¿Pensás reciclar el tatuaje o lo vas a mantener? Vale, sale. O por arte de novia con Matías Saledo. ¡Sale! ¡Dale! No, o alegría. ¡Puede ser! Ponéle, alegría. La verdad que sí, es complicado. Mirá, te digo, apenas me separé y fui corriendo. Viste que las mujeres somos así, medias pelotugas. Porque bueno, todos somos. Nos pinta eso. Y fui corriendo a tratar de sacármelo. Sí. Y hoy me parece que hoy tengo otra cosa en la cabeza. Esto es algo superficial. Creo que la procesión va por dentro y si, o sea, yo puedo tener este tatuaje y no estar sintiendo nada o me lo puedo sacar y puedo seguir enamorada de él. No tiene nada que ver. O sea, me parece que es algo totalmente superficial y que algún día hasta el mes me lo saque. No estás arrepentido. Hoy no lo pienso. ¿Y estás también? ¿Te lo pide? ¿De haberme lo hecho? Sí. ¿Quiero cortar? Sí, no, me parece que tendría que... Lo que sí le quiero preguntar, si usted se miente a sí mismo o nos mienta a nosotros cuando dice que, de casualidad, se acordó 12 menos 1 de llamarlo para el cumpleaños. Te lo juro por Dios, porque me fui a la... bueno, no puedo contar lo que hice, pero me fui a la casa de... me fui con una amiga, fuimos a llevar a los niños a la plaza y justo había una feria en la plaza y nos compramos una caipiriña, después una... y fue pasando. No, nos quedamos jugando con los pibes en la plaza y... ¿A qué plaza van? Disculpadme. A las 12 de la noche. ¿Dónde venden caipiriñas? ¿Dónde venden caipiriñas? ¿Caipiriñas en la plaza de niños? En el parque Saavedra había... ¿Dónde venden caipiriñas? Había una... una... un... Una feria. Yo vi todo lo domingo nominado, en Caipiro duermo. Donde te vendían comida de todos lados y bueno, yo no fui a probar la comida, yo fui a probar... me fui a probar unos traguitos. Estaba sin apetente, bien. No sé. Dicen las crónicas que hablan sobre usted, que usted cuando era adolescente revolvía tachos de basura, andaba por la calle, se bañaba en una estación de servicio para ir al colegio, que la verdad tuvo una adolescencia bastante dura y difícil. O sea, ¿puede esplayarse un poco en este tema? Uf. Me preguntan por algo, me preguntan por esto, me están cagando tiros. Sí, es cierto, pero no fue en toda mi adolescencia, fue en una etapa donde, bueno, me fueron de mi hogar, por rebelde... ¿A los 18 años la fueron de su hogar? Sí, yo estaba en quinto año, sí, estaba terminando la secundaria y bueno, estuve viviendo de Noma, de hogar en casa de amigos, hasta que bueno, no se dio y un día terminé muriendo en la plaza. ¿Por qué te fueron? Porque no teníamos la misma manera de pensar con mi viejo y yo siempre fui igual. O sea, nada, si no te gusta como pienso, o sea, nada, se lo dije igual y a él no le gustó y me dijo, retirate. Y te fuiste a la calle. Y me necé y me retiré. ¿Qué comprendiste en la calle? ¿Te enfrentaste a algún peligro de decir, bueno, esto me sirvió para algún momento la vida? La calle, o sea, qué sé yo, eso... La calle la patié toda la vida, ¿no? De otra manera. Una chica de barrio. Sí, pero eso en realidad no sé si me enseñó mucho. Me enseñó a que nada, que yo peleo por mis ideales y por lo que pienso y por más de que sea mi viejo o sea quien sea, o sea, yo sabía que si yo daba el brazo a torcer y iba y le decía a mi viejo lo que él quería escuchar, le abría la puerta y le hacía entrar. Es mi papá. Pero no lo hice. ¿Su relación con su viejo ahora cómo está? Y ahora está bien, ahora está bien, sí. Tuvimos hasta las patadas hasta un tiempo, pero ahora estamos bien. Estamos bien, lo entiendo. Investigando un poco sobre su vida en del rincón, hemos descubierto un dato que a Mauro Federico, mi compañero, lo llenó un poco de esperanza, que es que usted tuvo una vez sexo con una persona, un hombre, por pena. Le dio pena. ¿Existe eso? ¿Cómo es acceder a tener sexo con alguien por pena? Pará, no sé, no me acuerdo de eso. ¿Me acuerdo? ¿No será por pene? Eso seguro, con todos los demás. Me parece que era esa la versión. Vente, vente, vente a la otra colección, cuando cualquiera. Ay, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo de que, de un beso que le di a un hombre. Un beso. No sé. Yo me conformo. Porque era maestro de jardín de infantes. Eso te conmovió un poco y accediste. Sí, en realidad es una larga historia. Es una larga historia. Estaba en una etapa en que no podía sacar a un hombre de mi cabeza. Y me fui a un boliche y dije, hoy arranco. Y me fui a un boliche y no me gustó a nadie. Y me fui a otro y no me gustó a nadie. ¿Te fuiste a jardín de infantes? No, dije, bueno, ya está. Y vino uno y estaba hablando, un flaco que era amigo, el que estaba con una amiga mía. Y dije, ya lo vi, ya lo di por perdido. Tres boliches. Me recorrí y no me gustaba a nadie. Y nada, y el tipo me dijo, soy maestro, soy maestro jardín. Y le dije, ay, sí, qué lindo. Venga. ¿Pero usted sería capaz de hacer el amor con una persona por despecho, por desamor hacia otra? Sí, lo he hecho. Lo adopté 14 somalíes yo ayer. Lo he hecho, pero era muy chica. Hoy no lo haría. El estado civil actual, digamos, suyo, Andrea, ¿cuál es? Soltera. Soltera. Soltera conociendo a alguien, soltera en soledad, recluida en su casa. Después de la relación que estuve con el Kia este, que ya después de tanto tiempo me siento acá y me preguntan por él, no lo haría público si estaría conociendo a alguien. No lo diría. Hablando de sexo, perdón, ¿no? Me toca a mí ahora. ¿Dónde te gusta el regalito? No, 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 no. Perdón y confesá. Usted se confesó ninfómana. No, no, eso sí. Yo no me confesé. La confesaron. Yo salí de la casa de gran hermano y supuestamente habían ido a hacer notas a gente de ya ver, a compañeros míos de escuela, que yo no sé. Y me denominaron como ninfómana. Injustamente. Porque acá la apreciación dice que para vos el sexo es motivo de tu vida y que si un hombre te gusta, pensás en tener sexo con él cada media hora. Pará, pará. Yo te voy a decir una cosa. El tipo cambia y la gente cambia. Y me hace da mucha... ¿Pero esto fue así en algún momento? ¿Qué dije yo? Sí. Ok. Bueno, yo he tenido discusiones con parejas mías que me decían, o sea, ¿cuál es el, digamos, un porcentaje de... que le ponga un porcentaje, ¿no? Frecuencia semanal. Dos, tres veces por semana. De cuál, de cuál, no, de, digamos, ¿cuál es la, cómo se dice, la importancia del sexo en la pareja? ¿Qué porcentaje, pará? Y yo decía, ochenta. ¿Y ahora? Y el chavo me decía, ¿cómo chico? Pero porque no sabías cocinar. Nunca estuve... No, sí. Sí, bueno, pero pará. Lo que pasa es que sí, cuando era chica era... ¿Y ahora cuánto es? 75. ¿Qué porcentaje es el sexo en una relación para usted? No, ok. El erotismo. En realidad... 90, ahora 90. ¿Qué? ¿Qué hora es 100? No, no. En realidad, te digo que no, hace tanto que no tengo una relación. No, pobrecita, me boté ahora. Sí, perdón. No, no. La Hamilton hace así. Es que te juro, por Dios, que me da vergonza. Hamilton, Hamilton, estás con una amarilla encima, Hamilton. Serio. Bueno, la pregunta de Mariano Hamilton. Tengo una aranjada. Bill Clinton. No voy a preguntar nada más. Expláyese. ¿Qué querés que te diga? Expláyese. ¿Y cómo toca el sexo? Con nuevo. ¿Qué querés que te diga? Con nuevo. De Bill Clinton, ¿qué te puedo decir? No te puedo decir nada. Pensé que el día que me lo crucé le iba a tirar piedras y le terminé haciendo un show sí. ¿Le tiraste otra cosa? No, no. No. Esto es una falta de respeto. Te pido por favor. No, ¿para qué falta de respeto? ¿Para quién? ¿Para Clinton? Pará, me la dejaste picando y la trate. No, el error fue mío. El error fue mío.